Un robot desarrollado en la sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia recibió patente de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. El VC-Bot es un prototipo robótico diseñado para desinfectar espacios sin utilizar productos químicos. Puede utilizarse en salas de espera, quirófanos y laboratorios. Utiliza lámparas de radiación ultravioleta tipo C, cuya luz rompe las paredes celulares de diversos microorganismos como bacterias, gérmenes, esporas y virus. Al romper estas paredes celulares produce mutaciones que resultan letales para los microorganismos. El VC-Bot se controla por medio de una herramienta computacional desarrollada en el proyecto. Esta aplicación se asocia a un dispositivo móvil y permite desplazar el robot en cualquier dirección, encender y apagar las lámparas VC, hacer un monitoreo de 360 grados y evadir obstáculos, entre otras acciones. El otorgamiento de la patente es la base para la creación de una empresa spin-off dentro de la Universidad Nacional, que eventualmente permitirá la comercialización de VC-Bot. Somos innovación. Somos emprendimiento. Somos excelencia. Somos Orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de negociación. Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de